Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Manualidades hermosas con tapitas de botellas plásticas. Flor hecha con tapas. Con algunas tapas y muchísima creatividad, podrás hacer esta flor hermosa. Puedes hacerla completamente a tu gusto y es una manualidad perfecta para hacer con tus hijos. Adorno colgante para exteriores. Decora tu jardín o patio con un precioso adorno colgante como este. Se verá espectacular en donde la coloques. Juego de memoria para los más pequeños de la casa. Dale una nueva vida a las tapas, convirtiéndolas en un precioso juego de memoria para divertirte con tus pequeños. Crea un precioso cuadro de delfín. Con esta idea podrás hacer un cuadro precioso con tapitas de botellas plásticas. También funciona muy bien para decorar cualquier pared o puerta. Haz que una bombilla sea algo divertido. Crea una lámpara espectacular para decorar tu hogar y transformar una bombilla en algo muy divertido. Esta idea le encantará a tus pequeños. Crea tus propios sellos. Con tan solo utilizar tapas de plástico y foamy, podrás hacer unos sellos muy sencillos pero a los que podrás darle mucho uso en tus manualidades. Reloj decorativo para pared. Si deseas hacer un pequeño elemento para decorar tu hogar, te sugerimos hacer un precioso reloj decorativo y muy original. Crea mosagos para decorar exteriores. Para decorar cualquier cerca, puerta o pared del exterior de tu hogar, puedes utilizar las tapas para hacer formas de animales muy coloridos y llamativos. Haz un precioso arreglo de flores con tapas. Esta es una increíble manualidad para hacer para decorar con tapitas. Se verá muy bien en tu hogar y es muy original. Da una nueva vida a una vieja lámpara. Si buscas una manera original de decorar tu hogar, puedes utilizar las tapas plásticas para remodelar una lámpara vieja. Crea obras de arte magníficas. Las tapas plásticas son un gran elemento que podrás añadir a tus obras de arte. Solo debes dejar volar tu creatividad. Pequeños adornos con forma de flor. Crea unas flores muy lindas para decorar cualquier manualidad utilizando tapitas de botellas plásticas. Haz unos imanes muy divertidos para decorar tu refrigerador. Decora tu refrigerador de forma preciosa, divertida y muy original con unos imanes hechos por ti misma con tapas de botellas. Crea decoraciones originales para tu jardín o patio. También puedes aprovechar las tapas para hacer unas enormes decoraciones para decorar tu jardín o patio. Preciosa maceta en forma de cesta. Las tapitas de botellas plásticas también son perfectas para hacer diferentes macetas y puedes hacerlas con formas diferentes y originales. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades ELI. Aprende y crea.